Hoy en la tarde presenté en Fiscalía todo el material que tenía en mi poder. Son casi tres horas de videos y audios que corroboran la compra de votos durante el pedido de vacancia. Y lo reiteró a su retorno de Brasil. El congresista Moisés Mamani aseguró que todos los videos grabados en los que supuestamente se le ofrecían obras a cambio de votar por la no vacancia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski estaban en manos de la Fiscalía. Sin embargo, el Ministerio Público anunció a través del Twitter que el material entregado por el parlamentario no sería el original, por lo que será sometido a pericias digitales, ya que se habrían hallado desfases en audio y video. Dicha pericia de análisis digital es para determinar la data de la grabación, el instrumento o mecanismo empleado para grabar, así como si presenta edición o manipulación toda vez que los originales no han sido entregados hasta el momento. El abogado penalista Luis Lamaspuccio sostiene que de verificarse que el material entregado por Mamani a la Fiscalía fue adulterado, tanto las investigaciones seguidas en el Ministerio Público como en el Congreso se caerían y el parlamentario habría incurrido en varios delitos. Si el indicio más importante son los audios, y se demuestran que los audios han sido adulterados o manipulados de manera, digamos, malintencionada, entonces la base más importante que motiva las investigaciones, tanto a nivel de la Fiscalía como también a nivel del Parlamento, porque está en curso una investigación para desaforar a varios parlamentarios, justamente por el contenido de los audios o los videos, todo eso caería porque dejaría de tener una mínima racionalidad legal para poder iniciar una investigación. Es decir, nos ceñimos estrictamente a lo que está establecido en el Código Penal respecto a la violación del derecho a la intimidad, es decir, ser firmado sin autorización. El hecho de haber difundido los audios sabiendo de que eran falsos, lo cual generó una denuncia. Ahí habría otra posibilidad de un segundo delito. El tercer delito podría ser incluso también un abuso de autoridad, porque el congresista Moisés Mamani atribuyéndose las prerrogativas que la ley le otorga, difunde una información que es falsa. Y la cuarta es un hecho vinculado al tema de la falsedad. O sea, él con conocimiento, con causa y con dolo, habría inducido a la Fiscalía y a toda la opinión pública hacia un resultado que podría ser falso. Entonces, ahí hay una responsabilidad penal y política. Lo más grave es que se afecta la seguridad jurídica e institucional del país difundiendo o habiendo difundido información falsa, recurriendo a una serie de triquiñuelas de carácter político para poder desestabilizar el gobierno. Yo creo que ahí radica realmente la gravedad de estos acontecimientos. Las querellas anunciadas por los congresistas Galarreta, Letona y Alcorta contra Kenji Fujimori por haber dicho que fueron financiados por Odebrecht tampoco prosperarían, ya que el menor de los Fujimori tuvo estas afirmaciones en una conversación privada, sin ánimos que esta sea difundida. Yo le explicaré quiénes son los corruptos. A la...